Y mi querido Pisis en este espacio de Horóscopos con Claudia Contreras Ay, de veras que a ti hay que hacerte una limpia de huevo de totola Porque de plano, mi vida santa, estás atormentado Un día te sale el triunfo al otro día Vas y te... y te... despedorras ¿Qué pasó? Mi Pisis Hay una mujercilla, un señorillo que quiere verte mal Seduciéndote y diciéndote que todo está bien Pero no confíes mucho Hay gente maliciosa, como que te quieren pisar la sombra Como que te quieren mar Pero tú como trucha, sal de esos problemas No te dejes llevar por las habladurías Y sal, depúrate, límpiate y conéctate con tu yo interno Para que puedas salir de estas malas vibras Pisis Elige lo que quieres ver Canal Puebla